Bueno, hoy 20 de enero, mi secreto, toda la gente me pregunta cuál es tu secreto para el éxito, está bien fácil, es una persona que nunca me rindo, siempre voy atrás de mis sueños, me gusta levantarme temprano, si quieres lograr algo en la vida, tienes que creer en ti y tienes que trabajar duro, entonces, como siempre les he dicho, pudo para adelante, crean ustedes, ya no se desvelen, ya no tomen tanto, siempre atrás de sus sueños, vamos, estamos, seguimos, puro pa' de adelante.